¡Muy buenas noches! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. El placer enorme de saludarles y estar nuevamente en contacto con ustedes para esta propuesta de más ciclismo. Tenemos mucho material de lo que ha ocurrido este fin de semana en la provincia de La Rioja con novedades importantes, por supuesto, y ya marcando de alguna manera casi el colofón de esta temporada rara que ha tenido el ciclismo en la República Argentina por cosas que han sucedido también en el mundo, en el contexto de pandemia. Y bueno, nos ha tocado realmente una situación complicada, pero de la que hemos tenido que sobreponerlo fundamentalmente, reinventarnos con el método, pero siempre con un estilo insuperable, más ciclismo por Telesol para el país, para el mundo y por supuesto destacar que aquí en la provincia de San Juan somos lo que somos y ofrecemos lo mejor. ¿Cómo le va, señorita Roxana Alfaro, con esa sonrisa impecable? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Hugo, y muy buenas noches a todos quienes nos acompañan una vez más en este domingo por la pantalla de Telesol, con todo lo que aconteció en Chilecito y también contarles un poco lo que sucedió en la decimoprimera fecha del ciclismo libre y máster. Bueno, muy bien, con esa premisa, por supuesto, ya también estamos en condiciones. Se ha venido con toda la fiesta encima, como una continuidad de lo que ha sido su participación también en este campeonato argentino en Chilecito. Sigue con el mismo ritmo, impecable. Raúl Carrión, buenas noches. ¿Cómo anda, maestro? Hugo, Roxana, ¿cómo les va a todos? Buenas noches. Recién llegamos, estuvimos allí en la perla del oeste riojano para disfrutar, para vivir, para ver esos campeonatos argentinos que les vamos a mostrar, como decían ustedes, lo que ha sucedido en las damas, lo que ha sucedido en Su-23, lo que ha sucedido en Elite y también con el ciclismo adaptado durante dos horas, no se despega aquí de la pantalla de Telesol. Bueno, indudablemente que si para nosotros siempre es un privilegio estar en contacto con la gente de la provincia de La Rioja, porque, bueno, sabemos el afecto que tienen los chilesiteños con la provincia de San Juan, puesto que, por lo general, la gente de Chilecito se traslada a San Juan, tal vez por comodidad, por proximidad, tienen un fuerte arraigo y una confraternidad enorme con los sanjuaninos, Roxana. Así es, por eso esta vez hubo presencia sanjuanina que se destacaron en todos los podios de este campeonato argentino que se pudo realizar, teniendo en cuenta que en el 2020 hubo un año ahí quedó ese título desierto, ¿no? Y ahora como que se vuelve a recuperar y, bueno, y tal vez empezar a escribir nuevas esperanzas, enfocándose en lo que fueron estos resultados también. ¿Lo trataron bien en Chilecito? Muy bien, pero muy bien. Saludos a nuestra familia amiga de Marcos Soria, que nos ha brindado todo allí en ese lugar, nos ha ofrecido la telemoto, todo lo que podemos ver gracias a Marcos, a él, a María, a su hogar, que nos han brindado lo mejor. ¿Cobijo y bocado? Sí, señor. Además, muy bien. Bueno, creo que ya estamos en condiciones, ya vamos a ir de a poco también desandando lo que ha sido la programación que ha presentado la FACPIR, con, bueno, con el trabajo enorme también de la gente del cuerpo de comisario, pero vamos a comenzar a compartir con todos ustedes el ciclismo adaptado que también tuvo, con la presencia de una delegación sanjuanina importante, con un gran esfuerzo entonces la gente de la provincia de San Juan para el ciclismo adaptado. Rosana, son muchas las categorías, los niveles que se han presentado. Así es, teniendo también San Juan la máxima representante, la campeona argentina también y para panamericana, mundialista, María José Quiroga, que viste los colores de San Juan y también es parte de la selección argentina de paraciclismo. El día viernes, al igual que en el resto de las categorías, se realizaron las cronos en todo lo que es el ciclismo adaptado, donde, bueno, por ejemplo, Ricardo Cabaña consiguió el oro en masculino H3, también Sebastián Fernández consiguió la medalla de plata en la misma categoría, en lo que fue la crono. Enzo Delgado, también un digno representante en la T2, se vistió de oro para la sanjuanina. No hubo podio así porque Mariela Delgado lo hizo en la WS5, que se llevó el oro en esa categoría. También Daniel Lucero, que consiguió el oro en la crono, en la masculina C3 y Joel Galván, que lo tenemos siempre corriendo en la categoría libres. Para la sanjuanina, el caucetero, se vistió de subcampeón en la categoría C3. Recién lo veíamos en pantalla a Omar Rodríguez. Exactamente. Estaba Omar Rodríguez allí en movimiento, como lo veíamos también a Alfredo Tejada y a Facundo Faedo, lo veíamos también a Joel Galván. Estaba Majo Quiroga recién largando también. Claro. Ahí está Majo Quiroga en imagen junto a Micaela Barroso y ese tándem que han recorrido el mundo y que ahora también se va de gira a Europa dos meses que tienen Copas del Mundo, previo y también buscando ese puntaje para Tokyo. Hablando de Omar Rodríguez, consiguió la medalla de bronce. Omar Rodríguez en su tándem, en tándem masculino. Y también Alfredo Tejada logró la quinta ubicación en la misma contrarreloj. Ahí está Florencia Sánchez que salió subcampeona. Florencia Sánchez que también vino a correr a San Juan en algún momento cuando se hizo la vuelta inclusiva. Bueno, preguntarles a ustedes qué velocidades pueden alcanzar a desarrollar, por ejemplo, en una competencia como la Crono. El ritmo es bueno. Claro, porque el tema de la cadencia y la coordinación, por el tema de que van dos pedalando, tienen que ir a la coordinación impecable porque se puede salir la cadena, por ejemplo. Como sucedió en algún pedalista de Córdoba que llegaba conmigo. El guía es el que va al comando. Este es Omar Rodríguez. Omar Rodríguez, exactamente. ¿Conducido por...? Ahí está Facu Faedo y Alfredo Tejada. No recuerdo bien el nombre del conductor o del guía que tenía Omar Rodríguez. Este es Facu Faedo, el otro es Alfredo Tejada. Quería contarles justamente eso que cuenta Roxana. Mire el pedaleo, mire las palancas. Adelante Facu Faedo lleva en la izquierda lo que es el central porque la fuerza motriz viaja atrás, sobre todo. Acompaña, el pedaleo debe ser exacto, la bicicleta debe ser bien fabricado, el cuadro debe ser bien fabricado para poder tener la misma coordinación en cuanto al desarrollo y demás. Ahí están, mire, haciendo la rotonda ya en la... Recordamos que esto había alargado frente a la pista de ciclismo en la zona del circuito del productor y que tenían que ir cerca del aeropuerto. Ir y retomar por la misma ruta los pedalistas donde... Un emoción total, más allá de las victorias, de los triunfos, de las medallas, el reconocimiento del público y todas las delegaciones para con ellos. Fue magnífico. Ahí está la parte final. Llega el tándem de la provincia de Córdoba. Llega también del seleccionado nacional. Estama Joquiroga estaba también allí. Así sucedía todo. Bueno, muy bien. Veíamos en resumen, con estas imágenes, lo que ha sucedido precisamente con los ciclistas de la categoría del ciclismo adaptado, donde San Juan tiene una importante representación. Pero inmediatamente vamos a ir en procura de lo que ha significado también la participación de las damas con la, digamos, la especialidad contra reloj. Así es que ponemos en movimiento entonces categorías damas, es decir, sub-23 y elito, Roxana. Claro, porque largaron en un solo pelotón, pero con la clasificación, o sea, las sub-23 tenían la posibilidad de clasificar en ambas categorías, es decir, había un solo registro de tiempo y bueno, después se repartieron los podios. San Juan tuvo también sus representantes, sus dignas representantes, donde, bueno, marcaron una vez más que el ciclismo sanjuanino femenino está siendo mérito en los campeonatos argentinos. Maribel Aguirre, que ha participado no solamente en sub-23, sino también en la categoría elite. Y claro, compite en el mismo grupo, en el mismo pelotón, en la misma competencia y se divide en dos categorías la premiación elite, sub-23. Maribel Aguirre, para aclarar, fue subcampeona en la prueba general, subcampeona en elite, pero campeona en sub-23. Ahí está alargando la salteña María Fernanda Yapura, que ha llegado recién de Francia. Corre en un equipo profesional y que había tenido problemas allí en el lanzamiento, esta salteña que hacía cinco años que no estaba en nuestra tierra. La primer pedalista que veíamos hace rato en ponerse en movimiento era Sofía Baquedano, que debutaba aquí en estas pruebas de contrarreloj. Ahí está Maribel Aguirre, mire la bicicleta de Maribel. Impecable lo que tenía, que luego de finalizar y de hacer el gran nivel que demostró, como siempre, en las pruebas de contrarreloj. No se sentía satisfecha, decía ella, por el desempeño final de en cuanto a su rival directa, que fue Ferela Malaspina, la campeona. Ahí está Maribel. Mire, todos los detalles para con la bicicleta, una bicicleta de última generación, bicicleta electrónica, cambios electrónicos, de última tecnología, lo que llevaba Maribel, que se la veía muy firme en cada uno de los pedaleos y que rodó bastante rápido en este argentino. Y el pedaleo igual que su papá, Sergio Aguirre. Siempre. Roxana, vamos entonces mencionando el número para que la gente se comunique. Seguramente ya están ingresando algunos mensajes, pero y también destacar lo que tenemos hoy para ofrecer como premio por la participación. Bien, recuerden que tienen que dejar su mensaje al WhatsApp al 264-4880-780. Estamos en vivo y va a haber sorteos, como siempre, al final de las imágenes, al final del último, en el último bloque. Vamos a tener premios, como todos los domingos, gentileza de cicles Marzano, un par de anteojos, que están impecables y después los vamos a mostrar en imágenes. También hay una gorra y una caramañola de All Bike, el servi de la bici de Javier Velardes y una orden por una pizza más una docena de empanadas de pastichos. Pastichos, qué lindo, qué bien que suena, qué bien que lo dice. Bueno, han llegado algunos mensajes ya. Han llegado algunos mensajes y dice, hola, buenas noches Roxana, Udi, Raúl, qué bueno que hacen los tres, los felicito, mis últimas tres son 158. Felicitaciones a Nicolás Naranjo por la medalla de bronce y saludos para la agrupación Richie, que hoy fue a la difunta Correa. Muchas gracias, Dios los bendiga, soy Miguel Agüero de La Bebida. Muchas gracias, Miguel, un abrazo para la gente de La Bebida. Muchas gracias, Miguel, por el mensaje. Hola, quiero participar por los premios, soy Tobías, mis últimas tres son 770, muy bueno el programa. Hola, los felicito por el programa y felicitar a toda la delegación de San Juan, soy Jorge Chirino, 792 y Cristina, 329. Somos de Albardón, hablando de Albardón, de los pagos de María José Quiroga. Los papás de Maitén Chirino. Claro, los pagos de María José, que justamente, bueno, la representante que fue a coronar otro año más a Chilecito. Ahí está Sofía Baquedano en imágenes. Algo para destacar, la única corredora que llevaba bicicleta convencional era Sofía Baquedano, ahí está debutando en este torneo de pruebas contra reloj individual damas, con la bici convencional, ninguna de las demás pedalistas llevaba este tipo de bicicleta, solamente ella. Que también viene bien para salir a marcar un tiempo y, bueno, y en función de eso después poder trabajar para, porque fueron 20 kilómetros la distancia reglamentaria que tienen las damas en el campeonato argentino y, bueno, y después se pueden empezar a acomodar esos tiempos en función del trabajo que se haga en el año para intentar bajarlo. ¿Hay nombres nuevos, caras nuevas en el ciclismo femenino en la República Argentina? Sin dudas, lo de Geraldine Massuchini, que para mí es una pedalista para tener en cuenta a lo largo, debutaba en este torneo argentino y ha hecho muy buen tiempo, muy buen registro, quedando en la medalla de plata en categoría sub-23, detrás de Maribel Aguirre había hecho una gran tarea. Mire la corredora de Metropolitana, buen nivel en las damas. Muy bien. Entonces, para repasar, ¿cómo ha quedado la clasificación de categoría damas? En categoría damas, la campeona fue Fiorella Malaspina, el sub-campeonato fue para Maribel Aguirre y el tercer lugar para Antonella Leonardo. Leonardo, perdón. El tiempo de Fiorella Malaspina, atento ahí, 28.13.51, dejando a Maribel Aguirre con 28.34.07 a 21 segundos, algo así fue la diferencia con el segundo lugar. Y el tercer lugar, 28.47.75, muy cerca, primero, segundo y tercero en este torneo de damas. Propongo escuchar entonces a la campeona, a nuestra campeona, a Maribel Aguirre, que dialogó con más ciclismo y esto dijo. Como decís, contenta y bueno, pero nada, feliz, no voy a apagarme más, contenta. En lo personal, con una crono increíble, para mí me he sentido de maravilla, perfecto. Pero ha salido todo como esperaba y mejor aún, así que contenta porque nunca había podido subir al podio de la crono y poderlo, haberlo logrado para mí es muy importante, así que feliz y contenta. Para que la gente sepa, se entere, ¿recordás cuántos títulos argentinos le has conseguido, Mari? Este es el 17 campeonato argentino, entre pistas, rutas y bueno, la verdad que contenta. A ver, por ahí, me hubiera gustado que sea en Elite, pero bueno, nada, estamos ahí, eso es lo importante, que estamos a un paso. Fruto de cuánto tiempo de esfuerzo, de entrenamiento? Muchos, muchos. La verdad que, como siempre lo digo, por ahí empezó esto cuando empezamos a pedalear después de esa pandemia, tratar de tener la cabeza bastante fuerte y pensar sin poner objetivos que sabíamos que en algún momento esto iba a llegar. Y creo que, si no mal recuerdo, de julio venimos trabajando arduamente con un gran equipo de trabajo que, la verdad, que, como siempre lo digo, por ahí las mujeres no tenemos la misma posibilidad o el mismo apoyo que un corredor de San Juan, que es Elite. Y yo trato de hacerlo lo mismo, igual que ellos, y entonces el sacrificio es el doble y estas son las satisfacciones que te dan, que son resultados muy lindos. Con la simpleza, con la humildad que la caracteriza Maribel Aguirre, planteando, por supuesto, todo esto que le preguntaba Raúl, y con una mirada realmente interesante hacia el futuro. Mensajes que van llegando. Mensajes que van llegando. Hola, viendo el programa, muy bueno, quiero participar. Sofía con el 453 y José con el 332, que ya están participando. Buenas noches, qué lindo verlos otra vez. Excelente programa, éxitos. Silvina con el 376, muchas gracias. Buenas noches, excelente programa, queremos participar por los premios. Mónica con el 438, Jorge con el 362 y Melisa con el 348 desde Capital. ¿Le ha quedado algo, don Raúl? Recordamos, Hugo, que categoría SU-23 la campeona fue Maribel Aguirre, como contábamos anteriormente. El subcampeonato para Geraldine Mazzucini de Asinorza y la medalla de bronce para la sanjuanina Sofía Baquedano en su 23. Hasta allí dos medallas para Maribel Aguirre. Dos medallas para Maribel Aguirre y una medalla para Sofía Baquedano en damas. Muy bien, completito este panorama. Hasta aquí, por supuesto, con este bloque. Así que, señoras y señores, vamos a ir cumpliendo con la tanda, cerrando este bloque y al regreso más ciclismo.